Con la balanza pa' un lado Le cortaron la jugada Los buitres danzan al aire Antes de querer caer Le cayeron por sorpresa Como arañas a ramper A sesenta boinas verdes Se llevó junto con él Las cuentas no están muy claras Según lo que veo yo No hay ninguna coincidencia Pa' dónde arde el fogo El agua hierve pa' un lado Es culpa del calderón Cada asalto tiene un día Y cada acción consecuencia Hay renunciar del gobierno Por el ajuste de cuentas Aunque el barba ya no está Si se siente su presencia No hay ciclo No hay ciclo que no se cierre Como es eterna la vida Su gente sigue operando La sol de él no se olvida Mi marcelita querida No hay razón pa' festejar No hay razón pa' festejar La guerra no está ganada Una águila cuida el cielo Con una fija mirada Y alguien de su misma sangre Y a calzar las botas blancas 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 Y a calzar las botas blancas